Tus besos No quiero ya tus besos, no quiero ya tu amor Dame mi cariñito que me robaste, que me robaste Dame mi cariñito que me robaste, que me robaste Dame mi cariño, dame mi amor Ah, 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 ah Dame mi cariñito que me robaste, que me robaste Dame mi cariñito, que me robaste, que me robaste Dame mi cariñito, que me robaste, que me robaste Dame mi cariñito, que me robaste, que me robaste Dame mi cariño, dame mi amor Tus besos me alocaron, tu cuerpo me embrujó No quiero ya tus besos, no quiero ya tu amor No quiero ya tus besos, no quiero ya tu amor Dame mi cariñito, que me robaste, que me robaste Dame mi cariñito, que me robaste, que me robaste Dame mi cariño, dame mi amor Dame mi cariñito, que me robaste, que me robaste Dame mi cariñito, que me robaste, que me robaste Dame mi cariñito, que me robaste, que me robaste Dame mi cariño, dame mi amor ¡Suscríbete al canal!